Hola amigas y amigos Como quiera que muchos de ustedes después de ver el último capítulo que hablaba de las navidades pasadas me han pedido que hiciera otro ampliando el anterior pues yo con mucho gusto atiendo vuestras peticiones y hoy pues vamos a hablar de las navidades pasadas segunda parte La semana pasada hablábamos de los aguinaldos pero no nos dio tiempo de hablar de los aguinaldos de los profesionales, aquellos profesionales que convivían con nosotros durante todo el año y cuando llegaban las navidades se acercaban a nuestras casas con unos pasquines donde nos felicitaban las pascuas y a cambio de eso pues nosotros les felicitábamos y les dábamos unas monedas bueno nosotros cuando digo nosotros me refiero a nuestros padres porque uno para nada tenía dinero entonces aquellos profesionales podían ser por ejemplo la portera de la casa donde vivíamos el cartero que nos llevaba las cartas el hombre del gas que venía a tomar o el de la luz que venía a tomar la lectura del contador el panadero al que indiscutiblemente teníamos que ver todos los días el barrendero, el lechero, el basurero y así un largo etcétera que empezaban a peregrinar por nuestras casas llegando las navidades y pues se le daban unas monedillas que a ellos le venían muy bien pero también habían otros otros que aprovechando el tirón que tenían las navidades también venían a pedir el aguinaldo y eran personas que nosotros jamás habíamos visto o que no teníamos trato ninguno con ellos como podía ser por ejemplo en algunos casos el monaguillo de la parroquia a ver, ¿qué trato teníamos nosotros con el monaguillo? o los aprendices y las aprendizas las aprendizas de modistas o los aprendices que entonces había mucho en todos los oficios sobre todo en lo que era carpintería mecánica, etcétera, etcétera bueno, pues ellos venían también a la casa a felicitarnos las Pascuas el carretero que nosotros no lo veíamos nunca el telegrafista incluso el mozo de estación personas que aprovechaban esto para pedirnos ese aguinaldo y que normalmente siempre algo se le daba también había otra costumbre en aquella Málaga de los años 60 y 50 que era la celebración del día que le llamaban el día de los tontos que era el 28 de diciembre afortunadamente se le ha cambiado el nombre ahora es el día de los santos inocentes y la costumbre que tenían era de sacar en esos días o en ese día el día 28 de diciembre sacar de las instituciones digamos de discapacitados mentales pues a una serie de internos que los llevaban por las calles iban cantando bien cisco a la vez que le iban pidiendo que le dieran una propinilla eso afortunadamente ha desaparecido porque incluso a mí yo siendo niño aquello me chocaba no me gustaba y me parecía algo lamentable hoy el día de los santos inocentes se celebra por todo lo alto el día 28 de diciembre con el encuentro de pandas de verdiales que se celebra en el puerto de la torre antes se hacía en la peña del túnel en la venta del túnel y hoy se hace en el puerto de la torre aunque ya no se hace ahí con lo que eran antiguamente los choques entre pandas que era muy bonito de ver que hoy si lo queremos ver pues prácticamente además que lo podemos ver en el pueblo de Benagalbón otra de las cosas que teníamos y también era muy curioso de ver era que en algunos barrios se montaban unos belenes pero fíjense no eran los belenes al uso como conocemos hoy que ponemos las figuritas y tal sino eran algunas familias que montaban en una habitación de la casa montaban lo que era lo decoraban como si fuera un pesebre y allí un hombre y una mujer hacían de San José y María y un niño o bien si no eran niños no tenían niños pues tenían un muñeco y aquello ya digo estaba todo muy bien decorado y ponían una canastita para que todo el que llegara allí a ver este belén pues dejara unas monedas para el uso que ellos quisieran darle desde el principio de los años 60 eran unas rifas callejeras que se hacían entre calle Larios y la plaza de la constitución hoy entonces se llamaba en aquellos años 60 plaza de primo del general primo de Rivera y allí estos señores ponían un coche de estos normalmente eran coches de estos americanos largos muy ostentosos muy bonitos con una sábana donde ponían unos letreros que hacían referencia a que ese coche se estaba rifando y generalmente se decía que se rifaba para ayudar a una obra benéfica generalmente decían que eran para los niños huérfanos la verdad es que muchas veces cuando se le preguntaba que niños huérfanos eran aquellos ellos sin cortarse un pelo decían que eran los niños de huérfanos de padre y madre y claro sabíamos que aquello era más en algunos casos no en todos era más un timo que otra cosa pero también había otros que directamente era un timo que lo único que ponían era la sábana que buscaban un coche que estuviera nuevo que estuviera reluficiente y estuviera vistoso y sobre ese coche le ponían la sábana y empezaban a vender papeletas claro el coche ni era suyo y lo que estaban era vendiendo papeletas para engañar a la gente cuando ellos sospechaban que venía el dueño o venía la policía o venía alguien lo único que tenían era que tirar de la sábana y salir corriendo y aquí no ha pasado nada luego que nadie fuera a reclamar si le había tocado algún premio porque jamás lo iban a ver de hecho hay una película que es la película de los tramposos en el que fue protagonista Tony Leblanc una película excelente que habla de los timos que se hacían timo de la estampita etc etc y entre ellos venía el timo este de la rifa de los coches otra otra de las cosas que que a mí mucho me llamaba también la atención en aquella época era ir a la plaza de como ya he dicho primo de Rivera entonces o general franco un poco después generalísimo le decíamos a la plaza donde se ponía a principios de los años 60 a finales 50 de los años 60 se ponía una tómbola benéfica de caridad que la montaba el obispado entonces el obispo era don Ángel Herrera Oria de grato recuerdo para muchos malagueños allí muchas familias que estaban en una posición más acomodada pues donaban pues una serie de elementos que luego se rifaban allí los elementos de estrella eran el jamón la bicicleta y algunos enseres de de cocina que una olla express que se podía encontrar allí rifarse allí y aquello hacía que mucha gente fueran a aquella tómbola hay una anécdota curiosa que le ocurrió a don Ángel Herrera Oria y es que un día cuando fue a inaugurar aquella aquella tómbola benéfica era un día que hacía mucho frío y estaban tiritando los que estaban allí junto a don Ángel Herrera Oria y uno de ellos le dijo don Ángel venga que vamos a tomarnos un café aquí en el café central que estaba que sigue estando ahí en la plaza de la constitución y cuando llegaron allí el el amigo le dijo al al no sé el amigo del obispo le dijo al camarero ponle un café al señor obispo y échale un chorreóncito de de coñac y bueno pues le echó el chorreóncito de coñac se bebió el obispo aquel café con coñac que le gustó mucho y le reconfortó y le preguntó al amigo esto cómo se llama esta mezcla cómo se llama y el amigo le dijo hombre esto es un carajillo y él se quedó con el nombre aquel bueno pues días después fue otra vez allí a la tómbola del obispo igualmente hacía mucho frío y decidió ir al bar y esta vez iba solo y le dijo al camarero mira ponme lo que me pusiste el otro día que tiene un nombre un poco zoez pero que pero que estaba muy bueno se refería al carajillo pero no se atrevía a decir el nombre es una anécdota que se se comentó bastante han pasado han pasado de ser unas navidades pues muy austeras a ser unas navidades ahora pues que disfrutamos de todo nosotros los niños como vimos en el capítulo anterior jugábamos con unos juguetes artesanales algunas veces que estaban muy bien y otras veces eran sumamente horrorosos entre aquellos juguetes que ya tenían una calidad ya eran juguetes manufacturados industrialmente empezamos a tener juguetes como ustedes recordarán los juegos reunidos Hyper aquellos juegos reunidos que nos hacían que nos juntáramos en la mesa de la casa y jugáramos toda la familia con aquellos con aquellos juegos que para nosotros eran algo magnífico también se hizo muy común que tuviéramos un tren que se le daba cuerda y que tenía una vía redonda y el tren no hacía nada más que dar vueltas no tenía más atractivo que el ver como el tren daba vueltas y aquello pues nos encantaba lo que más también nos gustaba eran los célebres convoyes que nosotros decíamos ahora se dice cowboys entonces decíamos los convoyes y los indios y estábamos tirados en el suelo con los convoyes jugábamos horas y horas y horas sin calzarnos también teníamos el que lo tenía el que porque era un poquito más caro era el mecano que los niños disfrutaban mucho con aquello y el balón de reglamento que dejó de ser ya una cosa muy exclusiva y ya empezamos en los años 60 a algunos a poder jugar con estos balones de reglamento mis reyes hablando de mí particularmente mis reyes casi siempre consistían en lo mismo eran lápices de colores que a mí me encantaban porque a mí me gustaba siempre mucho dibujar y pintar y sobre todo lo que más me gustaba era que todos los reyes me traían un montonazo de tebeos que muchas veces eran tebeos que los reyes lo compraban de saldo en el famoso Carrasquilla de entonces en calle Peso de la Harina y compraban de saldo y eran aquellos tebeos pues el Pulgarcito el Tío Vivo el tebeo etcétera etcétera bueno el Capitán Trueno a mí todo eso me encantaba de leerlo pero había uno entre todos ellos que para mí era lo que más me gustaba y eran unos tebeos que se llamaban vidas ejemplares algunos de ustedes lo habrán conocido eran vidas ejemplares que se hablaban de las vidas de santos de grandes hombres de conquistadores en definitiva eran unos tebeos que aparte de de fomentar la lectura pues nos iba digamos culturizando y también que yo creo que mi afición a la lectura y a la escritura se la debo en una gran parte a los libros que editaba Bruguera una colección que decía que tenía 250 ilustraciones y es verdad eran unas colecciones de libros clásicos que venían muy ilustrados eran muy amenos y se hacían muy cómodos de leer entre ellos yo pues descubrí a Julio Verne Emilio Zargari Charles Dickens Maricelli Daniel Defoe etcétera 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 yo a estos libros como digo le debo seguramente mi afición por la lectura la semana pasada también hablamos de los pavos y se me olvidó deciros de que en el año 1929 un pavo eso pues muchos no no lo sabemos no lo hemos vivido no estábamos vivos en aquella época pero en aquella época un pavo costaba cinco pesetas es decir costaba un duro de ahí que al duro la cinco pesetas la moneda de cinco pesetas se le llamara un pavo por eso de ahí viene la expresión cuando esto valía cinco pavos veinte pavos y era el origen de esta frase de este término viene de los pavos que se vendían a cinco pesetas en el año 1929 como verán han pasado muchas cosas ya las navidades ya no son como antes yo siempre digo que 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 para bien porque hay muchos dicen yo disfrutaba más antes que ahora es que antes teníamos menos años también y teníamos otra vitalidad que que ahora no tenemos ahora tenemos algunos que otros los achaques y eso pues no no hace que que no la vivamos la navidad con la intensidad que la vivíamos cuando como cuando teníamos quince años acordaros de esto porque hoy las navidades gracias a Dios tenemos de todo posiblemente en demasía pero las navidades son mucho mejores que las de antes sin duda nada más que tenéis que ver como han cambiado en muy pocos años en prácticamente cincuenta años los regalos que los reyes nos traíamos desde el camioncito famoso camioncito de madera horrible y lleno de clavo que nos traían los reyes a los futuristas y altamente tecnológicos drones que hoy reciben los niños por navidad así que espero que os guste podríamos seguir hablando mucho más pero no tenemos más espacio así que muchas gracias que seáis muy felices y que seáis buenos que los reyes os traigan muchas cositas hasta la próxima que seáis Gracias por ver el video.